Música Y no, y no trono mi, este, lanzagranada Ahora tenemos que defender aquí, Dracón Las puertas russas están en el sector, pero nuestras tercestas están asistiendo ¿Están bien? 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 ¡Están bien! ¡Los tiros a tiros! No, pues no, mami Te quiero disparar de lejos y no veo ¿Tres balas? ¿Quieres que te vaya a dejar balas? Nada más digo yo y ya te están disparando Sigan disparando, sigan disparando Mira mi padrino el Marcos Fenix ¿Cuál? Si estaba en el sector Hijo pinche juego todo cagado la neta Mátalos, tú mátalos Agua se acuesta a la derecha, a la derecha, a la derecha Muerto Conquisten todos los sectores El sector alfa está controlado por el enemigo Aseguramos un objetivo Hay mucha violencia ¡Soldado enemigo abatido! ¡Estil avistado! ¡Unos 70 metros de mi posición! ¡Unos 110 metros! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos fuerte los caceros! ¡Estil avistado! ¡A 200 metros! ¡Tenemos la mayoría de los sectores bajo control! ¡Un enemigo menos! ¡Aaah! ¡El soldado ha caído! Bueno, ¿y la pregunta del millón? ¿Y el poder? ¡Un soldado enemigo! ¡Unos 110 metros! ¡Son más débiles que cuando comenzaron! ¡Sigan atacando! ¡Aquí a un hostil! ¡Ahora no hay bots! ¡Hasta! ¡Un enemigo! ¡110 metros! ¡Aaah! ¡Sigan atacando! ¡Sigan atacando! ¡Estoy recargando! ¡Esperen! Ya llegó el helicóptero Ay, ¿por qué por la mía? ¡Bacas aliadas! ¡Los enemigos controlan el sector Charlie! ¡Un enemigo abatido! ¡Los enemigos están en Charlie 1! ¡Ay, cálmate! ¡Ajetivo, lativo! ¡Sí! ¡Es que te cojeras! ¡Bacas, coches! ¿Cómo crees que lo van a mandar a tu estrés? ¡Los enemigos! ¡Los enemigos, lativo! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!